Música Bueno que tal amigos de Pollito Jason Bienvenidos a mi canal Y de verdad muchísimas gracias por esos me gusta Por esos comentarios que han hecho En mis videos de verdad Gracias parceros muchísimas gracias Y bueno seguimos con partidos de primera Línea parceros no olviden Suscribirse a mi canal para que sigan recibiendo Más notificaciones de todos los videos Que seguiré subiendo sobre FIFA 17 Y bueno ya tenemos Everton vs Spurs Ya tenemos Valencia vs Atlético de Madrid Y bueno vámonos con Schalke vs Stuttgart Si señores vamos a ver Como nos fue con esta plantilla La verdad me gasté Ya les cuento cuanto me gasté En esta plantilla Bueno chismos Si vamos a ver Me gasté 8600 monedas Si señores me gasté 8600 monedas En esta plantilla Y bueno Vamos a ver como nos va con los objetivos Y bueno con los nombres de los jugadores Que es lo que nos interesa a nosotros Recuerden que nos van a dar Un pack de oro especiales Para hacer todo este desafío Si señores Todo este desafío Se necesitan más o menos 25500 monedas Para hacer todo el desafío O 24000 No recuerdo muy bien Pero bueno Nos van a dar un pack de oro especiales Si hacemos esta plantilla Y bueno vamos a ver como nos va Dice el primer objetivo Bueno el primer objetivo dice Jugadores de Schalke O bueno O puede ser de Stuttgart Si Tiene que tener mínimo 1 Entonces aquí Nuestro portero Es un jugador de Stuttgart Entonces acá Cumpliríamos Nuestro primer objetivo Dice que Calificación global Del equipo Del equipo mínimo 75 Se logró con el 76% Y bueno Química del equipo Con el tercer objetivo Dice que Se necesita el 85 Pero se logró con el 97 Parceros Entonces no hay problema en eso Y el cuarto objetivo Dice que Número de jugadores En la plantilla 11 Bueno acá ya tenemos Los 11 jugadores En nuestra plantilla Acá cumpliríamos Ya nuestro cuarto Y último objetivo Vámonos con Los nombres De los jugadores A ver como nos fue Parceros Dice que El portero Se llama Michel Langerac Y fue comprado Por 800 monedas Un jugador De Australia Vámonos Con este otro Jugador De Italia David Zappacosta Y fue comprado Por 900 Monedas Vámonos Con Daniel Gastaldelo Y fue comprado Por 850 Monedas Vámonos Con otro Italiano Aleksandro Gamberini Y fue comprado Por 900 Monedas Otro italiano Cristian Delcro Cristian Delco Del Orco Y fue comprado Por 550 Monedas La mayoría Todos son Italianos Andrea Nalini Y fue comprado Por 500 Monedas Vámonos Con Luca Sigarini Y fue comprado Por 850 Monedas Roberto Gagliardini Y fue comprado Por 850 Monedas Vámonos Con este Otro italiano Steven El Sarai Y fue comprado Por 1200 Monedas Vámonos Con un francés Si señores Se llama Siri Terau Y fue comprado Por 700 Monedas Y nos vamos Con el último El último De nuestra plantilla Parceros Aleksandro Matri Aleksandro Matri Y fue comprado Por 500 Moneditas Bueno Ya tenemos Los nombres De los jugadores Ya tenemos Todos los objetivos Recuerden No olviden Suscribirse A mi canal Para que sigan Recibiendo Más notificaciones De todos los videos Que seguiré subiendo Sobre FIFA 17 Y bueno Próximamente FIFA 18 Porque FIFA 17 Se determinó Parceros Ya se acabó FIFA 17 Y bueno No olviden Suscribirse No olviden Hacer su comentario No olviden Dale un like A este video Si te ha parecido Muy chévere Si te ha gustado Si te ha funcionado Y bueno Vámonos con los premios Muchachos Vámonos con el premio A ver como nos fue Bueno Esta vaina se fue Si señores Se fue esta vaina Vamos a darle Cerrar acá Bueno Vamos Vamos Muchachos Yo sé que nos va a salir Algo muy bueno Y yo sé que allá en sus casas Les va a salir algo bueno Vamos Parceros Ojalá nos salga algo bueno Se fue Se fue esta vaina Se fue Se fue Vamos Vamos Algo muy bueno Vamos Un DFT Abate Bueno Abate 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 Bueno Vamos a ver acá Nos van a dar Dos mil cuatrocientas monedas Bueno Vamos a ver acá Abate Y bueno Abate ya lo tenía Y bueno Parceros Enviamos esto al club Este me salió repetido Abate 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 Bueno Listo Abate Ya estaba Y bueno Parceros De verdad Muchísimas gracias Por haber visto este video No olviden darle un me gusta A este video No olviden hacer tu comentario Si te ha parecido muy chévere Si te ha gustado Y bueno Parceros Gracias Gracias Por estar en mi canal Y bueno Ya saben que Acá no se trabaja Pero se goza Chao Parceros Cuídense mucho